Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog Esta vez no hemos venido hasta Asia, es la primera vez que estamos en China No me he venido yo solo, estoy con Carlos que está ahí al fondo No sé si se verá Bueno, como iba diciendo, le he dicho a Carlos que me grabe Porque ya que va a salir ahí en el fondo, pues digo, mejor me graba En vez de estar ahí de fondo y desenfocado El caso es, no hemos trasladado hasta China Estamos en Hong Kong, es una región especial de China De hecho tiene su propia moneda Y hemos venido aquí, vamos a hacer aquí una escala de dos días Aunque en este video solo vais a ver Hong Kong No vamos a estar dos días, sino primero vamos a estar uno Y luego después de pasar por Indonesia, volveremos y estaremos el segundo día Vamos a estar dos días, vamos a ver lo principal o vamos a intentarlo Vamos a intentar también no perdernos Porque de hecho llegar hasta aquí ha sido una auténtica aventura Hemos cogido un tren, hemos intentado coger el metro Hemos perdido un bus y al final nos hemos designado y hemos cogido un taxi Que nos ha dejado aquí, que a donde queríamos llegar Ahora vamos a entrar aquí, que es donde están entrando toda esta gente Chino, por supuesto, porque estamos en China Vamos a entrar aquí a ver qué pasa Y después comeremos y ya no sé, vamos a ir viendo a ver qué pasa hoy Bueno, como estáis viendo aquí el primero que hay en el combate No llevamos ni cinco horas en el país y ya está así Realmente tiene su explicación y es que ya salió malo desde España Ayer, o sea, antes de ayer tuvo fiebre, se puso malísimo De hecho ahora mismo en España pues está todo el mundo con gripe, con COVID, con un montón de cosas Y bueno, pues le ha tocado a él Solo esperamos que se pueda recuperar pronto Porque claro, nos quedan dos semanas muy intensas por aquí por Horacia Y lo necesitamos Así que un like al vídeo para que Carlos se ponga bien Bueno, el edificio que tenéis aquí a nuestra espalda Que es el que acabamos de salir, es un monasterio Está muy chulo, la verdad que por dentro ha merecido la pena entrar Decir que hasta ahora todos los sitios que hemos entrado ha sido gratis No hemos pagado nada El primer templo no se pagaba nada, en este tampoco Es un monasterio por lo que hemos visto budista Hemos podido, bueno, hemos podido grabar algunas cosas Lo que pasa es que donde están los altares Esa parte no se ha podido grabar nada Para poder verlo hay que tener que venir aquí Ahora vamos a ver un parquecito Que lo estoy viendo ahora mismo Que ahora os voy a poner la imagen a continuación Y después de eso vamos a intentar hacer el check-in en el hotel Porque bueno, ya me estáis viendo Y allí va Carlos Bueno, habréis visto un corte largo Pasado bastante tiempo desde antes Porque hemos llegado directamente Bueno, ya me estoy viendo la cara reventadísimo Hemos llegado directamente a la habitación del hostal Y nos hemos acostado porque Claro, aquí eran las 12 Pero en España eran las 5 de la mañana Entonces estamos todavía con un check-in considerable Aún así nos hemos echado un par de horitas Son las 3 de la tarde aquí Las 7 de la mañana en España Vamos a aprovechar las pocas horas de luz que quedan Quedan 3 horas Queremos ir a un mirador Vamos a ver si conseguimos llegar allí Eso para empezar Pero antes os quería enseñar la habitación del hostal Donde nos estamos quedando Que la verdad es que no tiene ningún desperdicio ¿Vale? Esta sería la habitación Como veis Son 2 metros cuadrados de habitación Ahí os lo voy a enseñar Y el famoso La habréis visto ya en algún otro sitio El váter que tiene ducha Pues por si tienes que hacer tus necesidades A la vez que te estás duchando Y ahora os voy a enseñar el rellenito Bueno, aquí tenéis el maravilloso pasillo De nuestra planta Estamos en un 16º Como veis La verdad que está todo bastante bien cuidado Ahí estáis viendo Bueno Ahora os voy a enseñar el rellenito mismo estamos bajando de la montaña andando. Venimos justamente del Peak Tower, que es esas imágenes que habéis visto hace un segundito. Desde aquí vemos básicamente toda la ciudad y estamos bajando andando porque el Peak Train, que es un tranvía que te sube desde la parte de abajo hasta arriba, vale 7 euros, 8 euros y obviamente nosotros somos unos ratillos así que nos ahorramos ese dinero. Nos damos un paseo por este sitio tan maravilloso y tan magnífico que ya estáis viendo que la verdad es bastante bonito. Tips importantes si vais a venir a Hong Kong. Funciona Uber aquí. Los precios son razonablemente buenos, por así decirlo, así que si venís podéis usar Uber perfectamente. ¿Algo más que comentar, Carlos? Una cosita que se me ha olvidado comentar es que si venís aquí al Peak Tower para ver a Tardestes tened en cuenta que Hong Kong es una ciudad con bastante contaminación, por lo tanto, yo creo que es complicado que tengas un día donde se vea nítido nítido. Aún así las vistas merecen la pena y de hecho lo que vamos a aprovechar ahora cuando bajemos, como tenemos el alojamiento en el mainland, lo que vamos a hacer ahora para ir allí es coger un ferry para ver las vistas de la ciudad y de paso leí por internet que a las 8 de la tarde hacen un espectáculo con luces en los rescacielos. Entonces vamos a intentar verlo, espero que salga bien y que podamos verlo por lo menos desde un sitio guay y ya basta, así que vamos a continuar. Bueno, y ya hasta aquí vamos a terminar. Vamos a terminar el videoblog del día de hoy, nuestro primer día en Asia. La verdad que ha estado muy interesante, hemos vivido muchísimas cosas. Realmente ha sido como dos días en uno porque hemos dormido entre medias porque no podíamos más. Podemos decir que de momento bien, momento guay, veremos mañana. Mañana tenemos un vuelo, nos vamos a Bali, aunque vosotros directamente vais a ver el segundo día de Hong Kong que lo tenemos dentro de 15 días. O sea, cuando corte esta grabación me vais a ver dentro de 15 días. Y nada, vamos a dormir en nuestra habitación de lujo, que por cierto, ya hemos encontrado un invitado inesperado. Os lo voy a enseñar porque Carlos, con su gran habilidad, lo ha conseguido atrapar. Ahí está. Y ahí se va a quedar toda la noche hasta que nos vayamos. Cuando nos vayamos, pues abriré el vaso y que haga lo que quiera. Así que nada, seguimos con el videoblog de Hong Kong mañana, o sea, justo ahora. Chao. 15 días más tarde. Ya han pasado 15 días y nos encontramos de nuevo en Hong Kong. Estamos un poquito más morenitos, no sé si se apreciará en cámara. En este segundo día en Hong Kong vamos a visitar principalmente el pueblo de Nihon Pong, que es donde se encuentra el Buda gigante. Y para venir aquí, estáis viendo que hay un teleférico ahí. Obviamente no lo hemos utilizado porque es bastante caro. A ver, no es tanto si solo vienes aquí a Hong Kong, son 30 euros la subida y bajada. Pero como hemos tenido un super avance de gastos en el viaje que hemos hecho en Indonesia, que ya veréis los videos que os lo subiré más adelante al canal, hemos decidido venir aquí en un bus de línea normal, que nos ha costado el trayecto 2 euros y hemos tardado una hora. Que aproximadamente viene a ser lo mismo que si vienes en teleférico, porque en el teleférico, mientras que haces la cola para subirte al teleférico más el trayecto, al final suba un poquito más de una hora. Así que nada, vamos a visitar aquí el pueblecito que tienen aquí montado y a visitar el Buda y el monasterio. Tras visitar el Buda, que hemos subido arriba, son 260 escalones. Se hace bastante menos, la verdad. Vamos a visitar el monasterio Poli y con eso ya habríamos concluido la visita. O sea, aquí hay poquita cosa. Es el pueblo, que es básicamente zona de tiendas y restaurantes, el Buda y el monasterio. En cuanto al Buda en sí, no es el único Buda gigante que existe. Creo que hay como 5 o 6. Y este tiene la peculiaridad que están mirando al norte, mientras que el resto están mirando al sur. Y tampoco es tan antiguo como pensábamos. Pensábamos que era bastante antiguo, pero el año de construcción del año 2004, si no recuerdo mal lo que he leído en internet. Por lo tanto, yo soy más viejo que ese Buda. Y ya, con lo que hemos visto, vamos a terminar el día de hoy. Ha sido muy corto, de hecho, nos queda pendiente un pueblecito de pescadores que está muy cerca de aquí, al cual se puede ir con un bus, que parte justamente de aquí donde está el pueblo, y en cuestión de media hora estás allí. Pero por tanto de ir con la hora luego pegada al culo porque tenemos el vuelo, directamente nos vamos a ir para el aeropuerto, porque esta noche ya tenemos el vuelo de vuelta. Porque solo nos quedan 10 horas. Porque solo nos quedan 10 horas de espera, pero bueno, tenemos el vuelo esta noche para Madrid, no podemos perderlo, obviamente. Que si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, podéis dejarlo en comentarios o directamente podéis escribirme un mensaje privado a través de instagram, arroba chaveta07. Así que nada, nos vemos la próxima, espero que os haya gustado, que le deis like, suscribáis al canal y hasta luego. ¡Gracias!